Con el nombre ¿Cómo fuera mi país sin drogas? La policía adelanta una campaña social con la juventud del municipio de Arroyo Hondo para prevenir el uso de drogas, sustancias psicoactivas y la violencia. Aproximadamente 700 niños, 700 niños. Eso es un dibujo que ellos están haciendo para cómo sería Colombia libre de drogas. La imaginación de ellos es cómo sería Colombia libre de drogas. Casi la totalidad de los niños que están en la institución son los mismos que están afuera en la comunidad. Prácticamente el 100% de los niños se están siendo beneficiados por estos programas porque estamos llegando a todos los rincones, a las comunidades más apartadas, a los corregimientos. Le está llegando también este beneficio porque la misma policía hace campañas a nivel de las áreas rurales. Entre sonrisas, felicidad, naturaleza y sueños, los pequeños simplemente dibujaron cómo quisieran que fuese siempre su realidad. Una vida libre de drogas para todos los colombianos. Para todos los grafiteros que solo piensan en hacer el bien y no el mal ya. Y me inspiré en ellos porque a veces lo presentan por la tele y... O sea, los que no son así de maldad, sino los que quieren el bien para Colombia. Los niños agarrando la bandera y siendo un país libre de droga y uno no quiere fumar más botando la droga. ¿Crees tú que eso de la droga es muy malo? Sí. ¿Y qué le dirías tú a esas personas que consumen droga? Les diría que no fumaran más eso porque eso lleva a la perdición. Los niños, niñas y adolescentes capacitados en estos programas tienen la edad entre 6 y 17 años, quienes participan de las charlas pedagógicas en compañía de sus padres y con su aprobación, para que el cambio social sea una labor de familia y en sociedad conjunta. ¡Gracias!